Uno de los sujetos que habría cometido agresión a otra persona en medio de la riña ocurrida en la invasión Altos de Pimienta de la ciudad de Bayupar durante el fin de semana será judicializado en las próximas horas y al parecer está en calidad de detenido. Se trata de Luis Alberto Pedro Sacharris, de 27 años, el cual fue manchateado en la cabeza. Su estado de salud es estable luego que los profesionales de la salud lo sometieran a un procedimiento quirúrgico. Aparentemente está bajo custodia policial y sería judicializado por tentativa de homicidio y lesiones personales. Según conoció CNS Noticias, todo por aparentemente haber lesionado a otra persona. Informaciones suministradas dan cuenta que en el hecho tres personas resultaron macheteadas. Una de ellas permanece bajo pronóstico reservado por la lesión que recibió en el rostro. Arley de Jesús Martínez, de 29 años, fue la persona más afectada en la agresión, debido a que su contrincante le ocasionó varias heridas en el abdomen. Otra en un miembro inferior y la que lo mantiene en estado crítico fue la que recibió en la cara, la cual comprometió la nariz y parte del rostro. De acuerdo a información suministrada por un portavoz oficial de la policía, estos dos sujetos días anteriores habían sostenido un altercado. Cuando se tropezaron bajo los efectos del alcohol, se inició una fuerte disputa. Inicialmente se agredieron verbalmente, luego cada uno se armó con machete y se ocasionaron las laceraciones. Una femenina de nombre Kelly Martínez, quien se encontraba en el sitio, también resultó herida al tratar de impedir la embestida de los antes mencionados. Uno de ellos la macheteó en el brazo izquierdo. Cabe mencionar que Arley Martínez aún se encuentra en delicado estado de salud, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar. ¡Gracias!